¿Qué es el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela? El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela expresamos nuestra posición ante los anuncios presidenciales recientemente hechos con relación al tema salarial. Nosotros consideramos que la decisión del presidente Maduro de establecer el supuesto anclaje del salario mínimo al medio petro, ese de medio petro para el salario, es una manipulación que va dirigido a impedir que los trabajadores y trabajadoras podamos disfrutar de lo establecido en la Constitución y en su artículo 91. Ese es un aumento pírrico que de ninguna manera le sirve a los trabajadores y trabajadoras y sus familias a poder lograr la adquisición de los bienes y servicios esenciales para la subsistencia. Nosotros en ese sentido reiteramos que tenemos que continuar la lucha porque se establezca la indexación de los salarios y pensiones a la canasta básica familiar. Ese aumento incluso con la salarización precaria de los bonos establecidos mediante la plataforma patria para los trabajadores y trabajadoras no llega a 50 dólares mensuales, salario mínimo más esos bonos, 40, 50 dólares mensuales, mientras que el costo de la vida no se detiene. Cada día la hiperinflación va destruyendo la capacidad adquisitiva. Ese aumento anunciado ya hoy, antes de que se comience a cobrar, ya está rezagado frente al alto costo de la vida. Por eso es que nosotros exigimos que se establezca escala móvil de salarios y pensiones indexado a la canasta básica familiar. Y este planteamiento está contenido en el anteproyecto de ley especial que estamos impulsando conjuntamente con el Partido Comunista de Venezuela y diversas fuerzas del movimiento obrero y popular. Nosotros reiteramos ahora con más fuerza el llamado a todos los trabajadores y trabajadoras y a nuestro pueblo a que apoyen con su firma el proyecto de ley especial de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica familiar y el proyecto de ley de rescate y revalorización de las prestaciones sociales. Es necesario que continuamos dando la lucha cada vez con más fuerza para revertir, detener, derrotar las políticas neoliberales que el gobierno del presidente Maduro está aplicando. Incluso ahora con más descaro, porque el gobierno del presidente Maduro les da la espalda a su aliado Rusia para caer en brazos del imperialismo estadounidense de manera descarada, demostrando lo que hemos denunciado. Este gobierno no tiene nada de revolucionario ni nada de antiimperialista. Lo que hay es una manipulación y un pragmatismo oportunista que va dirigido o está concebido para favorecer los intereses de los capitales y las mafias que han surgido y se han desarrollado al amparo del Estado burgués y de una administración pública profundamente corrupta. En ese sentido, llamamos a la clase obrera y al pueblo trabajador venezolano a que nos unamos para luchar por una salida revolucionaria a la crisis y en lo inmediato impulsar estos proyectos de ley por iniciativa popular legislativa de acuerdo a la Constitución y exigirle a la Asamblea Nacional que debata el tema salarial, que debata el tema de las prestaciones sociales, el tema de la seguridad social, el tema de las reivindicaciones que están siendo destruidas, los derechos que están siendo destruidos a través de estas políticas que propician la precarización laboral, la desregulación y la tercerización en las relaciones de trabajo. En ese sentido, hacemos el llamado a que participemos en las diversas movilizaciones que se están programando. Para el miércoles 9 de marzo, la iniciativa de organizaciones que agrupan a jubilados y pensionados y pensionadas de Venezuela. Debemos estar allí presentes para que, junto a este sector tan vulnerado de la población venezolana, exijamos el respeto a los derechos constitucionales de nuestros adultos mayores y de todo el pueblo trabajador venezolano. Pero habrán otras movilizaciones. Por ejemplo, para el día jueves 10 de marzo, debemos acompañar una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela que va a exigir a la Fiscalía General de la República que se acometan acciones precisas, concretas, eficaces, para que no haya impunidad ante el asesinato de dirigentes comunistas y de luchadores campesinos, de líderes populares que han sido asesinados y que no ha habido ninguna respuesta de parte del Ministerio Público. Concretamente, hay un homicidio que está quedando impune y que es referencial. Es el asesinato del dirigente comunista y vocero popular José Gregorio Urbina, quien fue amenazado por un alto oficial de la Guardia Nacional en Apure, en una población de Apure, y al poco tiempo fue asesinado y no ha habido ninguna respuesta. Nosotros, en ese sentido, el movimiento obrero sindical clasista acompañará esa exigencia, así como también reiteramos y lo expresaremos en esa actividad, la exigencia a que se produzcan el alto a las prácticas de judicialización y criminalización de las luchas obreras campesinas y populares, y que se dejen libertad a todos los trabajadores y trabajadoras que han sido apresados sin causas que lo justifiquen. Nosotros acompañamos, en ese sentido, las demandas, las exigencias que hace el Comité de Familiares, Amigos y Amigas por la Libertad de los Trabajadores y Trabajadoras Privados de Libertad. Es necesario que esa lucha sea rodeada de todo el apoyo popular. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla el debido proceso en los casos de todos los trabajadores y trabajadoras privados de libertad y de todos los líderes obreros y populares que son víctimas de estas prácticas, cada vez más recurrentes en la medida en que se aplican políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son acompañadas de prácticas autoritarias, de violencia del Estado burgués, de abuso, de violaciones al Estado de Derecho, de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, el movimiento obrero y sindical clasista expresado en el Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajadores y en la CUTB, llamamos a unir fuerzas para derrotar esas prácticas autoritarias y antidemocráticas. Y aprovechamos también hoy, Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, para hacer llegar nuestro saludo, nuestra solidaridad a las luchas que desarrollan las mujeres trabajadoras en Venezuela y en el mundo contra la precariedad, contra la violencia de género, contra la violencia patronal cometida de manera mayor cuando se trata de la mujer trabajadora. Víctimas de la discriminación laboral, de la discriminación social, sobre todo cuando se aplican políticas al servicio del capital, políticas neoliberales, las mujeres trabajadoras son las más victimizadas en esta circunstancia. Por eso acompañamos las luchas que desarrolla el movimiento de mujeres Clara Sequin y otras organizaciones que levantan banderas por los derechos de la mujer venezolana, por los derechos de las mujeres proletarias. Entonces, una vez más, decimos con fuerza que unidos venceremos y derrotaremos a las agresiones imperialistas y a las políticas neoliberales. Unidos venceremos. Gracias por ver el video.